Bueno, muy bien, aquí estamos, en este inicio de esta muy breve semana hábil, ¿no? La Argentina es así, aunque no lo puedas creer. Tenemos una situación económica de absoluta crisis, indiscutible, con asignaciones pendientes, consecuencia de históricos desmanejos del patrimonio público, pero hay una semana de tres feriados, absolutamente increíble. Feriados que en su mayoría nadie siquiera registra muy bien, a título de qué, ni por qué, ¿no? Durante el fin de semana hubo bastante tráfico en redes pidiendo que esta política de feriados se revise. Por supuesto que, en línea con esto, puede llegar a ocurrir que sectores, por ejemplo, en Mar del Plata, o en otros puntos turísticos, digan, ah, pero cómo, esto atenta contra el turismo. Turismo es una industria, es la industria sin chimeneas, ¿sí? Estamos todos de acuerdo, para Mar del Plata el turismo es verdaderamente muy importante para toda la costa atlántica, para tantos puntos del país. Pero la Argentina necesita un grado de equilibrio. Tres días de feriado, una locura, una auténtica, auténtica locura. Estamos en inicio de jornada, con cielo despejado, la temperatura máxima esperada para hoy va a estar en el orden de los 17 grados. Hemos tenido un mejor clima aquí, en Mar del Plata, en Costa Atlántica, que en Capital Federal, que todos estos días ha estado cubierto, inclusive el viernes con algo de lluvia, no mucha, pero algo de lluvia. Y ayer fue un domingo gris, fresco, muy fresco, ayer en Capital Federal. Curioso, en este sentido. Quiero contarles que hay una alerta climática para los próximos días, con fuertes lluvias en todo el noroeste de la República Argentina, y vuelven las nevadas intensas al sur del país, con gran impacto. La región nuestra va a bajar la temperatura, pero estaremos en condiciones climáticas bastante mejores que estas otras dos regiones citadas de nuestra extensa geografía continental. Estos días, desde el viernes a hoy, por supuesto han traído muchas novedades. Cerramos una semana, yo diría por todo lo alto, con la aprobación de la Ley de Bases en el Senado de la Nación Argentina. Ley de Bases, cuyo tratamiento en la Cámara Baja pasa por ser Cámara Iniciadora para la semana próxima, entendiendo que con dos días hábiles nada más en la semana era como muy complicado reunir a los señores legisladores. Por supuesto, hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Les pagamos? ¿Para que trabajen? Pero bueno, va a ser la semana siguiente. El gobierno va tanteando. El gobierno entiende que no habría ningún motivo para que aquello que ya fue aprobado ahora tuviera algún grado de inconveniente. Sin embargo, ya hay algún título que dice, ¿qué piden? ¿Qué piden las bancadas opositoras amigables para que lo que debe aprobarse en la Cámara Baja, para subsanar las modificaciones que hizo la Cámara Alta, efectivamente ocurra del modo en que el gobierno lo pretende? Bueno, básicamente quieren, dicen, que el gobierno pague el costo político de volver a implementar ganancias. Es decir, que el gobierno no se quede atrás y que no parezca que es un tema. Esto es toda una gilada porque la verdad no va a ocurrir. Cosas que están pasando que son muy, muy importantes. Pequeñitas, punteos, ¿no? Hoy hay unas declaraciones muy interesantes del gobernador de Catamarca, gobernador peronista, que preguntaba al respecto de la decisión de apoyar a través de uno de sus senadores. Catamarca tiene dos, pero uno solo, dos por el peronismo, ¿no? Uno solo apoyó, que es el que responde al gobernador, el otro jugó la libre. Y dice, mire, es muy sencillo. Hay un camino que está abierto en este momento. Esta ley va a traer una cantidad de inversiones que van a permitir cambiar la dinámica histórica de la provincia de Catamarca. Y por lo tanto, además, creo que hay que darle una oportunidad al presidente de llevar adelante su programa de gobierno. No es el único. Recuerden ustedes que el gobernador de Tucumán, el gobernador Jaldo, ha venido aplicando realmente la motosierra en el gasto público tucumano, ordenando las cuentas de manera muy clara y además con un discurso político verdaderamente interesante, en este sentido, de la idea de terminar con la cuestión de este estado megasaureo devorador de dinero a expuertas, ¿no? Por otro lado, se conoce en el día de hoy que la provincia de San Luis pondrá a la venta un palacio señorial que posee la provincia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal. El precio de base es de 3 millones de dólares. Y la pregunta que se hace el actual gobernador de la provincia de San Luis dice, ¿para qué quiere la provincia de San Luis tener un palacio a su disposición en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad necesita plata para hacer obras? Bueno, la idea es vender ese palacio, habrá que ver si se venden 3 millones, 4 millones, 5 millones, dicen que hay un precio de base, pero hay una negociación abierta, y volcar ese dinero a obras de infraestructura en la provincia. Alguien dirá, pero 3 millones de dólares para una provincia, bueno, 3 millones de dólares, yo diría que pagan muchas cosas en materia de infraestructura pública si se administran como corresponde. Y en este contexto de avance republicano, luego de una presencia del presidente Milley en el G7, donde la excusa formal para invitarlo es que fuera a hablar del tema del impacto de la inteligencia artificial, lo que más cuenta de lo que ocurrió son los gestos, que están explicitados hasta el hartazgo, muy en particular en Twitter, que siempre es el medio que más contenido político tiene, en donde, bueno, inclusive hay un video de Giorgia Meloni que es increíble, Meloni subió un video donde está enmarcado en un corazón el encuentro y el abrazo que se dan con Milley. Pero hay gestos que también son importantes, por ejemplo, llega Lula da Silva, ¿no? Se saluda y Lula tira como, hace el gesto para abrazar a Meloni, le pone las manos, le toma las manos y se las baja. Eso es fuertísimo. Por otro lado, bueno, la diferencia de trato con Ricky Sunak, la diferencia de trato con Joe Biden, también hay que aclarar algo, ¿no? Bueno, ustedes vieron que hay una imagen de Biden, en donde Biden de pronto están todos en grupo y Biden se da vuelta y Meloni lo va a buscar. Bueno, ese video fue recortado por hackers rusos, porque en realidad Biden estaba hablando con un paracaidista, que en la imagen recortada no se ve. No es que Biden se fue de tiempo y espacio, sino que giró hasta ese hombre con el que estaba hablando, Meloni lo va a buscar y lo reintegra al grupo. Esto es para contar toda la historia, ¿no? Como corresponde. La cumbre del G7 fue muy importante en el sentido del apoyo a Ucrania, la idea de utilizar los 300.000 millones de dólares que se le han confiscado a la Federación Rusa para un fuerte plan de ayuda a Ucrania, con el objetivo de, además de la cuestión bélica, que es una cuestión central y que al reponerse la provisión de municiones y armamento vuelve a equilibrar en un determinado punto la situación bélica que parecía fuertemente inclinada a favor de Putin, por un Putin que a las puertas del G7 dijo, bueno, yo estoy dispuesto a hablar de paz si se acepta que estos territorios de los que nos hemos apropiado son nuestros y si Ucrania firma un compromiso de que nunca integrará la OTAN, etcétera, etcétera. Esto vino semanas después de que el propio Putin dijera, pero que piensen que nosotros vamos a atacar a la OTAN es ridículo, ¿quién puede pensar eso? De ninguna manera. Pero el que fue extraordinario en la cumbre posterior, en la cumbre que se hizo en Suiza, con el objetivo de fijar posiciones frente al tema ucraniano, fue el canciller polaco. Pocos como los polacos y los pueblos bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, saben lo que es la ferocidad de la guerra rusa. Fue impresionante lo que dijo Andrés Duzda cuando señaló, el mundo se ha debatido a favor de la descolonización, pero el único que no ha descolonizado es Rusia, que sigue teniendo bajo su férdula inmensos territorios conquistados en la vía militar. Cuando se habla de federación de naciones rusas, lo que hay que decir es que son naciones que fueron conquistadas, en muchos casos rusificadas y siempre sostenidas como mano de obra barata para el imperio ruso. Interesantísimo que el polaco Duzda traiga este tema al debate. En paralelo con ello, y esto lo habíamos conversado la semana pasada, se produce la ruptura del llamado gabinete de guerra por la renuncia de dos de sus integrantes, el más conocido es Berigans, y una ratificación de Netanyahu que es posterior a una fuerte movilización que hubo el día sábado en Tel Aviv, luego que se conociera que ocho integrantes del ejército de Israel mueren a consecuencia de un ataque con una bomba muy poderosa contra el vehículo que los transportaba. La muerte de estos ocho hombres, piensen ustedes que en general los comandantes tienen entre 27 y 35 años, son todas personas muy jóvenes, Israel está entregando la vida de sus hijos en defensa de su derecho a la existencia, provocó una reacción inmediata y la oposición a Netanyahu salió obviamente envuelta en las banderas israelíes a reclamar su renuncia y a reclamar el retorno de los rehenes ya y el fin de la guerra ya. La respuesta de Netanyahu fue contundente, no habrá retiro hasta que no se terminen las operaciones dentro de la franja de Gaza y en las últimas horas hubo una cantidad de exposición, de descubrimiento de túneles, depósito de armas, etcétera, mientras la situación en la frontera norte es cada vez más tensa, Israel ha emitido un ultimátum al Hezbollah diciéndole que deben retirarse más allá del río Litani, un río que también es bastante significativo en lo que han sido las historias de guerra alrededor de la castigadísima nación del Líbano. La respuesta de Hezbollah es que ese es el territorio del Líbano y que ellos no van a acatar ninguna indicación de Israel. Lo que se viene es, en no mucho tiempo más, una apertura concreta del segundo frente para terminar, entre otras cosas, con la locura, no explicitada debidamente por los medios en el mundo, de los sistemáticos ataques con cohetería por parte de Hezbollah que han provocado incendios tremendos y feroces en la frontera norte de Israel con cientos de miles de hectáreas literalmente calcinadas por la intensidad del fuego. Es verano, hay una seca importante, las explosiones de misiles han provocado los incendios aterradores. Hay que decirlo que de uno y del otro lado de la frontera del Líbano, es decir, el incendio no dice ah, está Hezbollah, de este lado está Israel, incendio es incendio y bueno, la situación es muy, 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 muy delicada. Pero quiero venir en un rush muy rápido a una cuestión que dejo presentada para el próximo bloque y son unas expresiones de el concejal Julián Busetti, concejal del PRO. Corre, ve y dile pequeño alcahuete del senador Rabinovich. Busetti es un impresentable, nunca debía haber sido concejal. Si él fuera como cabeza de una lista sería una debacle. Un tipo muy torvo, muy torvo. Vive muy ambicioso, muy jodido. Dijo hace unas horas si a los municipales no les gusta lo que les podemos pagar que se busque en otro trabajo. Les podemos pagar. Alguien debería avisarle por una cuestión republicana, de conocimiento democrático, que él no le puede pagar nada a nadie. El que paga es el Estado municipal, que no es de él, ni del PRO, ni de Rabinovich, ni de Montenegro. Pero con eso voy después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!